y aquí hay gente que tenía al anciano en el lo prometido que tal vez cada país de segundo yo pero ahí está la vista lo que quiere el público de él estas son las palabras del participante número uno y van santana quien participa en esta carrera de burros por primera vez de tare y se la gana segunda vez y en el otro que es el segundo representa el campamento este representa el campamento patiecitos y muchas veredas más a un día vivió y señor tú lo has dicho y la y y y y y ¿Qué tal se portó el asno? Bien, bien, gracias. 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 Gracias.